A nivel mundial, el año 2019 el número estimado de personas infectadas con el VIH era de 38 millones. Este 2020 no se han generado tantos test en torno a esta temática. Una pandemia como el VIH que lleva 40 años tratando de generar una solución, pero que aún debe ser controlada y esto se hace con la prevención. Desafortunadamente no hay cura para el VIH, como todos sabemos. Lo que tenemos es una cura funcional con tratamiento antirretroviral, pero para poder llegar a esa cura en realidad funcional nosotros tenemos que haber diagnosticado. Por lo tanto, los pilares fundamentales del manejo del VIH en el mundo entero se han planteado, a través de la Organización de Naciones Unidas, como una meta de lograr la mayor cantidad de diagnósticos posibles se planteó para el 2020, que no lo logramos, se planteó una meta de 90. 90% de las personas que estuviesen infectadas con el VIH que conocieran su diagnóstico, o sea, identificar el 90% de esos pacientes. Luego darle al 90% de esos pacientes, darle tratamiento y mantenerlos, o sea, y lograr que esas personas se mantuvieran en el tratamiento. Con eso podíamos lograr prácticamente erradicar la pandemia y bajar los números en forma muy significativa. Sin embargo, el primer pilar de esto es hacer el diagnóstico. Fue el Consejo de la Sociedad Civil del Hospital Carlos Cisternas de Calama, y que también representan e integra la Mesa Regional del VIH, que generó como una forma de sensibilizar a la comunidad información, además de la entrega de preservativos, como también la recomendación de la mantención de una sola pareja sexual. Diversas alternativas ante una problemática, pero que debe ser conversada en familia y también enseñada a los jóvenes. Estamos haciendo un llamado de prevención a la comunidad y que se eduquen estos temas. Nosotros apostamos por 100% la prevención, que usen el condón y se hagan el examen. Los niños piensan que nunca les va a pasar nada, y en realidad nadie está libre de esto. Es muy importante cuidarse, los preservativos son muy importantes, y las farmacias están abiertas las 24 horas del día. Bueno, por lo general ahora los jóvenes se han descontrolado un poco, no piensan mucho en su futuro, y esto es algo que nos puede afectar para toda la vida. Uno nunca sabe si la otra persona lo tiene, uno nunca está pendiente de hacerse un control. Entonces yo creo que principalmente un control cada seis meses, una vez al año, el preservativo siempre es importante, prevenir el embarazo, prevenir otra enfermedad de transmisión sexual. A través de esta entrega de información que se pudo conocer en algunos casos, falta de información sobre esta temática, y por ende la principal acción que se gestó, el poder educar. Es para que la gente se informe, y que también empiece a utilizar el condón, que es uno de los que la gente de repente en estos momentos no tiene idea de para qué es lo que sirve, por qué le menciono esto, porque acabo de entregar y me decía para qué es el condón. Entonces estamos muy desinformados, así que a cuidarte, y por favor trata de tener una sola pareja, una pareja única, como se dice, y vamos a seguir haciendo estas campañas para que la gente se informe. Una temática que preocupa a nivel regional, de hecho más de 950 test rápidos para VIH ha generado las enemigas de salud en torno al Día Mundial contra el SIDA, una situación que habla sobre la importancia que tiene esta pandemia que aún en estos 40 años no tiene solución. El contagio del VIH fundamentalmente es por vía sexual. Distintas formas, o sea, todas las formas de, digamos, de sexo penetrativo o receptivo tienen alto riesgo. En realidad respecto al sexo oral es mucho más baja la probabilidad, tendría que ser que alguien tuviera heridas en la boca y digamos que la otra persona también estuviera sangrando activamente, pero eso son cosas como muy poco probables. Luego, el ocupar el baño de una persona, el darle un beso, ocupar sus útiles personales, eso no, digamos, no transmite el VIH, porque además de eso el virus es muy lábil en la superficie. Lo más relevante es saber que existe un tratamiento y que ese tratamiento bien llevado logra que las personas no tengan carga viral detectable y esas personas tampoco lo van a transmitir, ni siquiera inclusive por vía sexual. Solamente la prevención y la búsqueda de la eliminación de la transmisión del VIH podrían ser algunos de los aportes que ayudarían a que menos personas se contagien. Sin embargo, está en uno o una el poder tomar la decisión en torno a de qué forma cuidarse ante esta temática llamada VIH. Y cualquier duda, a servirse a tu consultorio o al hospital.